Bueno, nos encontramos en la boutique del libro Recomendado de la semana, estamos con Mariana Mariana, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está Archivo Cultural? Muy bien, bueno, contanos cuál es el libro para recomendar esta semana Bueno, esta semana la novela recomendada va dirigida a las mujeres más que nada, o sea, es una novela para todos pero bueno, las mujeres se van a sentir más identificadas es la última novela de Marcela Serrano esta escritora chilena que ya muchas la hemos adoptado es la historia, como dice el título, de 10 mujeres cada una con una particularidad y una personalidad muy diferente de la otra las 9 primeras descriptas en la historia son pacientes de la décima que es la terapeuta de ellas y decide por una razón particular un día determinado reunirlas a todas y que entre ellas se conozcan y compartan sus pesares es muy linda porque en cada personaje uno se identifica con determinadas cosas está la mujer mayor, el que no se realizó como quería la madre que trabaja y tiene a los chicos o sea, son 9 personajes cada uno con una carga social y emocional que es muy rica y la verdad que vale la pena Bueno, muchas gracias Mariana ya tenemos el recomendado de la semana desde la Butil del Libro y seguimos con mucho más Archivo Cultural